Los cuatro álbumes de postales más espectaculares para coleccionar. El álbum para bigotes de Great Mustache es lo más lindo que he visto en mucho tiempo. Me encanta el estilo vintage y la calidad de los materiales, lo que hace que sea perfecto para guardar fotos importantes. Además, el hecho de que esté diseñado específicamente para fotos con bigotes lo hace único y divertido. No puedo esperar para llenarlo de recuerdos con mi familia y amigos. Sin duda, este álbum será una gran adición a mi decoración del hogar. Lo recomiendo encarecidamente. Estoy muy contento con el álbum para tarjetas postales de Leuchtturm. El diseño B es muy elegante, y las 50 fundas para 4 tarjetas por funda son perfectas para tener todas mis tarjetas postales organizadas y protegidas. Es genial verlas con tanta claridad y poder ojearlas de manera cómoda. Además, la calidad de los materiales es excelente, y puedo asegurar que este álbum me durará muchos años. Realmente lo recomiendo para cualquier coleccionista o para aquellos que simplemente quieran tener sus tarjetas postales ordenadas. Sin duda, una excelente adición para mi colección. Estoy muy contento con la compra del álbum Profila para tarjetas postales. Es muy útil para guardar mis postales de forma organizada y protegida. Además, las 20 fundas que incluye permiten guardar hasta 40 tarjetas, y esto me ha resultado muy práctico para mi colección. El color verde es muy atractivo y el diseño del álbum es elegante. La calidad de los materiales es excelente y confío en que durará mucho tiempo. Sin duda, recomiendo este producto a cualquier coleccionista. El álbum para tarjetas postales de Leuchturm es justo lo que necesitaba para guardar y ordenar mi colección de estas postales. Viene con 50 hojas transparentes que me permiten ver ambas caras de la postal sin tener que sacarlas. Además, su diseño en verde es muy atractivo y se adapta bien a cualquier estante. También es resistente y duradero, por lo que tengo la seguridad de que mis tarjetas estarán protegidas en él. En definitiva, estoy contento con mi compra y recomendaría a cualquier coleccionista que busque un buen almacenamiento para sus postales. Recuerda que hay más información y los enlaces de los productos en la descripción del vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo.